Sigo sin remedio al otro lado de lo bueno y lo malo Sigo siendo el inocente niño que cayó entre tus brazos Busco coordenadas en el límite del todo y la nada Para ver si encuentro a cielo azul de aquellas madrugadas Y aunque la vida es morir cuando me acuerdo de ti Vuelvo a intentar ser feliz aunque duela esta herida que nunca cerrará Y me lian tus mentiras y el veneno de tus labios Hoy mi alma es tan ridícula y mi corazón un tramo Y me lian cada día tu fantasma del pasado Si me dejo en otra vida quiero ser algo más malo Amor cruel me olvidaré de ti Sigo respirando el aire que nos ve apurar cada noche Sigo dibujando cada letra que susurra tu nombre Busco coordenadas en el límite del todo y la nada Para ver si encuentro a cielo azul de aquellas madrugadas Y aunque la vida es morir cuando me acuerdo de ti Vuelvo a intentar ser feliz aunque duela esta herida que nunca cerrará Y me lian tus mentiras y el veneno de tus labios Hoy mi alma es tan ridícula y mi corazón un tramo Y me lian cada día tu fantasma del pasado Si me lian cada día tu fantasma del pasado Si me veo en otra vida quiero ser algo más malo Y me lian tus mentiras y el veneno de tus labios Hoy mi alma es tan ridícula y mi corazón un tramo Por amor Por amor Por amor Y me lian tus mentiras Y me lian tus mentiras Y me lian tus mentiras y el veneno de tus labios Hoy mi alma es tan ridícula y mi corazón un trabón Amor cruel, me olvidaré de ti